No, no señor, no. Vamos a demostrarlo en el tribunal. No, en este proceso es un momento. No, no, soy profesor, pero no pasó eso, gracias a Dios. Encantado. No, no, gracias a Dios que no. No, no señor, no, no, gracias. Para el día de hoy realmente estaba la medida de cohesión del profesor Arturo, que le están imputando en una investigación una situación de agresión sexual contra dos menores de edad. Que se entienda la población, no es que él ha violado, no es que tampoco le ha dado golpe, sino que las madres entienden que en su ejercicio profesional, como profesor de ballet y de deporte, él supuestamente mantuvo un acoso contra las dos niñas. Ahora bien, en las declaraciones propias de la niña se establecen situaciones que el tribunal tendrá que observar para verificar que no es cierto lo que ellas manifiestan. Y ahí se va a dar, inclusive, el certificado médico legal con respecto a esas situaciones establece que la niña es tan íntegra, que nadie le ha puesto la mano y que psicológicamente también se encuentran bien. Lo que vamos a debatir ahí es si ciertamente hubo un acercamiento que ellos entienden que fue un acoso sexual o realmente fue producto del ejercicio de lo que él manifiesta que es su estilo y su profesión en términos de enseñarle a bailar ballet a esa niña. Eso es lo que se va a discutir, no es que le ha hecho daño. Gracias. 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 Gracias.